Hola chicos y chicas, hola queridos compañeros y todos, bueno pues aquí estoy nuevamente aquí en el canal de la Reina del Universo, pues como ustedes pueden ver, pues aquí estoy a correr la ciudad de México, pues no sé la verdad como ha quedado por este lado, porque ya estoy por el otro lado, ya estoy tratando por otro lugar y como pueden ver ustedes, pues aquí estoy grabando para ustedes y esta es la ciudad de México, pero ya por otra avenida, bueno, o sea, ahorita que yo puedo observar, pues bueno, la verdad lo veo casi todo igual, quizás lo que fue el terremoto puede haber sido por otro lado, por otra zona, pero como ustedes pueden ver, por otra zona casi todo se ve igual, lo único que, bueno, si hay gente que está trabajando, ¿no? Pero bueno, pues aquí estamos para ustedes, aquí en la ciudad de México y yo, pues tratando de hacer lo posible de grabar para que ustedes puedan ver, aquí estoy en el taxi y bueno, pues aquí hay un parque, perdón, como pueden ver, pues México, la ciudad de México es como todas ciudades, México tiene sus atractivos también, hay lugares muy interesantes, la verdad que por el tiempo es que no voy a poder ir a otros lugares, como el Zócalo, ¿no? de México que tengo ganas de conocer, después hay otro parque también, que ahorita no lo tengo el nombre, que también me gustaría conocer, pero bueno, yo pienso que voy a regresar a otra fecha, no sé si por acá lo puedo ver, la dejamos sentida, es broma, porque la verdad no sé por dónde voy a viajar, no tengo la dimisión exacta, pero para la próxima creo que ya no soy motivo de poder visitar y bueno, pues aquí estamos, esto es otra cena de México, como ya les había dicho, no tengo exactamente la avenida ni la calle, porque pues como yo también soy turista, entonces pues se me hace, bueno, difícil, ¿no? saber qué calle es y todo, y acá son por números y bueno, claro, bueno, pues disfrutemos lo que estamos viendo, ¿no? entonces lo que yo quería mostrarles es que a mí me ve por esta zona como que no ha afectado el terremoto, pero pues qué bueno, ¿no? pero hay otros lugares que sí, como ya lo hemos visto en las noticias y bueno, yo pensé que por este lugar podría encontrarles, pero bueno, pues también un saludo para todos tus amigos mexicanos de la Ciudad de México y para todo el mundo de que pues realmente aquí estoy en la Ciudad de México y haciendo este video para todos ustedes, porque siempre me lo han pedido, ¿no? siempre me lo han pedido de la Ciudad de México y bueno, pues yo también conociendo con ustedes, porque la verdad esa zona no conocía y viendo ese movimiento, ¿no? todo ese movimiento de la Ciudad de México, es como todo el país, hay bastante movimiento, bastante comercio, bastante negocio, bastantes empresas, hay de todo, hay de todo, como en todo el país, se les invita a que vengan a pasear, que vengan a conocer México lindo y querido y bueno, pues ahí ustedes pueden ir a comer a comer alimentos específicos, hay comidas especiales, porque México tiene muy ricas comidas, como es Nacho, Nacho a la Brava, también hay chilaquiles y después hay saluetes, panuchos, tamales y todo lo que ustedes puedan comer, ¿no? Entonces pues, eh, acá yo estoy dando mi recorrido, haciendo mi paseo, pues, eh, para ustedes haciendo este video para que puedan ver cómo es la Ciudad de México, claro, yo sé que no es igual, no es igual a que uno esté, pues aquí, ¿no? como soy yo, pero pues, eh, ya haciendo este video ustedes se pueden dar una idea cómo es una ciudad, ¿no? que es la Ciudad de México, la muy amiciada y, y querer conocer, ¿no? yo sé que todos mis seguidores, todos mis amigos, siempre han querido conocer, llegar a México, México siempre ha sido un país de mucha atracción turística, pues, pues yo desde años, años, pues siempre quería también conocer, venir a pasearme, eh, la verdad, ir a las playas, a Acapulco, a Puerto Vallarta, siempre he querido ir y, pues, eh, en cualquier momento me voy a dar una, un salquito, y ya, por ejemplo, ya ustedes, algunos ya conocen, si han visto los videos, ya les escuché Canfú, ya conocieron Progreso, Puerto Progreso, Puerto Xilin, entonces, eh, ahí ya ustedes están viendo ya varios cuartos, ahora, pues, falta, claro, falta de conocer el Puerto Vallarta, el Perrito Acapulco, que siempre me, me invitan, a ver, cualquier especia me voy a dar un salquito para conocer, y bueno, pues, por ahora, estamos aquí, en este caso, en la ciudad de México, esta es la ciudad de México, antes creo que era, se le conocía como el DF, por si acaso, entonces, esta es, ahora se ha cambiado, o sea que, antes era DF, Distrito General, ¿no?, pero ahora es Ciudad de México, bueno, ya se cambió, entonces, pues, acá les estoy mostrando la ciudad de México, donde ustedes pueden ver, venir a pasearse, hay varios lugares atractivos, que bueno, como ya les estoy diciendo, pues, requiere bastante tiempo, por lo menos quedarse un día, dos días, y poder más conocer, ¿no?, pero pues, eh, queda pendiente ya con otro video, porque, es cierto, gracias a todos los comentarios que hacen, donde dicen que conmigo están conociendo varias ciudades, este es el objetivo, ¿no?, bueno, a mí, en lo personal, les quiero decir, me encanta viajar, así que, por favor, ahí ya pone, ahí, algo para ver si yo sigo haciendo mi viaje, jajaja, bueno, pues, eh, yo, la verdad... Estás viendo, recorrido por la Ciudad de México, y mientras que Violeta, la Reina del Universo, se encuentra recorriendo las calles de la hermosa Ciudad de México, comparte, todos los videoprogramas del canal de la Reina del Universo en tus redes sociales, y si aún no estás suscrito al canal, suscríbete para que no te pierdas ningún videoprograma, y esto es, el canal de la Reina del Universo en tu vida temporal. Bueno, pues, eh, ya me vieron, y, pues, como, pues, ustedes comprenderán, estamos grabando, y la verdad que, es una cosa, porque me quedan mirando, y, bueno, acá está también acompañándome el señor taxista, y, de paso, me sirve como guía de turista, ¿no?, porque, pues, él me está, me está, me está llevando, me está mostrando, pues, aquí, eh, esta zona, es una forma muy tranquila, muy, muy relajada, o sea, que vamos a decir, eh, bueno, ya se va a dar otras zonas, pero, pero ahora, por acá, se ve todo tranquilo, si es bastante trágico, como pueden ver, pues, y, de hecho, que cuando tengas que hacer algo, mejor estar temprano, como dicen, que más dura, donde tiene ayuda, entonces, pues, eh, para que no estén ahí, apurados, queriendo ganar a uno, ganar al ocho, entonces, eh, pues, lo recomendable es salir más temprano, para tener que hacer sus cositas, pero bueno, pues, aquí estoy en un, este es un puente, este es un puente, y debajo hay espacos, como pueden ver, acá yo estoy en la parte de arriba, aquí, hacia arriba, donde, eh, sentad que no encuentre, eh, un chocabón, se acuerda que había un chocabón, pero no sé por de qué lado es, pero, la verdad que México es grande, México es grande, y hasta ahorita, pues, no veo lo que ha pasado el terremoto, como les digo, pues, creo que es por otra zona, pero no he preguntado bien qué zona es, entonces, pues, bueno, yo lo que quiero es mostrarles, cómo es la ciudad de México, entonces, eh, pues acá lo tienen, acá estoy yo, paseando, mostrándoles a ustedes una partecita, porque México es inmenso, la ciudad de México, estamos hablando de la ciudad de México, no se olviden, antiguamente era Distrito Federal, aquí en la Ciudad de México, pues, la mayoría siempre tiene que desplazar, hay un montón de turistas que vienen a pasear, que vienen a conocer, así como yo también, que estoy paseando, conduciendo, yo también estoy conociendo juntamente con ustedes, la verdad, para mí es una alegría, gracias a Dios por estar aquí, conociendo, disfrutando, este, 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 esta bella ciudad, pues, eh, creo que yo ni siquiera me lo creería, pero la verdad que es realidad, que estoy yo acá, jajaja, a todos mis, a todos mis paisanos, peruanos, le mando muchos saludos, pues, estamos en el canal de las reinas del invierto, pues, ahí mostrándoles a ustedes las maravillas de esta gran ciudad de México, esta es la ciudad de México, ojalá que por acá cuando grabe vea alguna, alguna tallita, algo, pero como ustedes pueden ver, no encuentro para ver siquiera, y decirles, estoy en la calle Tain, pues, eh, eso es lo que trato de encontrar, pero, jajaja, no lo veo, estoy siguiendo, acá vienen esos puentes, y mira yo, cuando lo veía en las películas, la verdad que cuando yo, pues, eso casi, en Perú recién está, en Lima, es decir, no, pero acá, pues, ya en varias ciudades de México, ya hay ese tipo de puentes, y todo, no, y cuando yo veía las películas, me emocionaba, no, decía, que emoción, que el carro va por allá, por acá, arriba, abajo, y todo, pues, ahora, miren, hoy aquí estamos en la ciudad de México, cumpliendo uno de mis grandes sueños, que ver, conocer, estar por aquí, paseando, disfrutando, un saludo para el investigador 45, un saludo para todos los seguidores, para Norberto, para Larry Salem, para, a ver, espera, que vea, es que cuando uno quiere mandar saludos, uno se se olvida, para Larry Salem, para Claudia Marcos, para Lucas, para Juan, para Margalis, a ver, para quienes más, para todos, 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 es que son tantos, ay, para mi querido Tomás, un saludo para Tomás, también, pues, aquí estoy en la ciudad de México, ya, yo me siento, también, quizás, se caiga por Alemania, ¿no?, ahí, de, quizás, ya se visita, también, jajaja, pues, así, estamos aquí, tratando de, de mostrarles a ustedes, ya, como ustedes saben, que mi canal, mayormente, aparte de, aparte de viajes, directos, también es de viajes, es de turismo, y bueno, pues, eh, pongan link, suscríbanse, manden, por favor, dólares, jajaja, para que la ley nos siga paseando, jajaja, bueno, pues, así, estoy acá, yo haciendo este relajo para ustedes, jajaja, bueno, pues, aquí yo paseándome, y, y, pues, mostrándoles aquí la ciudad, a mí me conviene que un avance rápido, pero, hay unos que están apurados, queriendo pasar por encima del taxi, también, jajaja, pero, bueno, pues, estamos durante este viaje, como ustedes pueden ver, miren, ahí están los, miren, los famosos puentes, miren, de arriba, abajo, más abajo, ¿te entienden, no?, qué emoción, la verdad, la verdad que es, eso es inmenso, es precioso ver todo esto, venir a pasar un momento agradable, ¿no?, ahí conocer, cosas nuevas, cosas que hacen pasando debajo del puente, miren, entonces, ahí, por arriba están otros, otros camiones, bueno, pues, así es, ¿no?, así es, así es, pues, esa es la gran ciudad de México, ahí lo tienen, ahí está para ustedes, para que ustedes puedan conocer justamente conmigo, y, bueno, pues, como, ¿ves?, como les decía a nosotros los nombres, para decirles conmigo, jajaja, creo que, no, 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 te digo simplemente de que no tengo los nombres de estos puentes, no, no, no lo sé todavía, pero, bueno, pues, quizá para la próxima ya aprendan más, también los nombres de puentes, de calles, de avenidas, pues, yo estoy acá haciendo mi recorrido, nada más, conociendo, visitando, y para ustedes, pues, para que ustedes también conozcan la ciudad de México, para que no nos quedemos con las ganas, ¿no?, como será la ciudad de México, aquí lo tienen, ahí está, esta es la ciudad de México, México lindo y querido, aquí lo tienen, esto es, claro, es una parte, como les dije, es una parte, porque falta, falta bastante, pero quizá salga otro viaje, pues, bueno, dos, con dos, tres o cuatro viajes más que haga, creo que ya voy a mostrarles casi todo, ¿no?, por ahora, pues, solamente esta partecita ya queda pendiente para otro viaje más que tenga que hacer, y que lo puedan mostrar a ustedes la gran ciudad de México, pero recuerden que, pues, suscríbanse, denle el link, compartan ahí, entonces, ya uno se motiva también para seguir haciendo este tipo de video, ¿no?, pero bueno, pues, yo aquí, en la ciudad de México, haciendo este video para ustedes, miren atrás, ven como pueden ver, hay árboles, pero no muchos, hay ya, cada fecha que vamos viendo, se van reduciendo todos los árboles, pero bueno, pues, esperemos que se planten más árboles, bueno, por ahorita, por encima también está sobre frío, es que la verdad, yo pensé que, como siempre dicen, no circula, sí circula, porque hay veces que se circulan, no circulan, no sé cómo es eso también, pero hay días que sí, y hasta en la noticia se ve que México parece lleno de neblina, pero ahorita, pues, con la ayuda de Dios, viene poniendo sol precioso, donde uno puede ver, y ustedes también están visitando junto conmigo, esta es la ciudad de México, estamos por qué avenida, por qué número, como ya les dije, no, no veo, lo que es cierto es que aquí estamos, estamos haciendo recorridos por otra zona, el otro día que os vieron es por otra zona, y esta es por otra zona que estamos haciendo recorridos, entonces, pues, ya, más o menos, ustedes se pueden imaginar, lo que quiero imaginar ahora es como sea la ciudad, acá está, yo estoy mostrando la ciudad, porque después con los nombres, eso ya, eso es, bueno, claro que es, vamos a decir, cultural, ¿no?, pero no es tanto porque cuando uno viene a pasearse, uno viene a varios lugares, ver qué comercio, ver qué comidas, ver cómo se la gente se transporta, ver, no, ah, también me faltaba en el metro, en el metro, también tengo ganas de ir al metro, pero va a ser la próxima, va a todo, hay varias cosas que quedan pendientes, quizá la próxima pueda lograr subir al metro, hacer, porque también quiero recorrer en el metro, a ver, porque creo que eso nos lleva por otras zonas, entonces, pues, son atractivos, ¿no?, son atractivos de, de acá de la ciudad de México, entonces, pues, miren los tremendos edificios que se muestran. Bueno, pues, queridos amigos y amigas, esto fue para ustedes, queridos compañeros, para todos mis amigos youtubers, aquí la youtuber Violeta, del canal de la Vena del Universo, para ustedes, con mucho cariño, hasta la próxima, besos y abrazos para todos. Hasta la próxima.